Bien, este champú es un champú de volumen, de textura, que aparte de darle textura y volumen al pelo, le da limpieza, tiene poder limpiador. Entonces aquí lo que vamos a intentar conseguir es que limpie, que dé mucho volumen y que dé una textura dura para poder cortar a tijera bien y queden los cortes bien hechos, no quede rizo en el interior del perro al peinar. Cuando tú peinas, el champú y la crema hacen un poder de estirar el pelo, quede completamente estirado el pelo, no quede ningún rizo dentro metido, quede todo fuera, todo bien estirado para poder luego cortar y cuando peines, al peinar no salgan rizos. Lo que hemos hecho de champú y de agua. Y ahora vamos a proceder a aplicarlo. Ya está grabando, ¿no? Es un champú que normalmente no da problemas en los ojos. Todos los champús hay que tener cuidado con los ojos, pero este, yo en los años que yo llevo trabajando con él, por la proporción que nosotros, que el fabricante dice, nunca ha dado problemas en en los ojos de los perros, en el ojo. Cremoso, suave para las manos, muy bien para las manos, también, no, no, no irrita la piel. No es un champú que cuesta que entre dentro de aquí, con el volumen de pelo que tiene, en la distancia entre el largo y la piel y entra perfectamente, ¿eh? penetra muy bien. Es un champú muy penetrante. Solo con darle un poco y darle masajear, penetra dentro del pelo. Al igual que penetra bien, también es un champú que se enjuaga muy bien. Bien, la proporción de esto será sobre unos 30 gramos aproximadamente, que serán dos cucharadas soperas. Y ahora, la mezcla de agua, muy caliente, muy caliente, en muy poca proporción, y batimos, ¿ok? Y ahora muy caliente, para que ligue, ¿eh? Ahora ya está suelta, ya se puede echar agua más fría. Y ahora, una pequeña, pequeño masaje. Bueno, este es el resultado del peinado del caniche. El pelo de textura. Queda una textura dura, que hace que se sujete el pelo bien, arriba, que se quede bien tieso. Si veis, queda bien estirado desde su raíz, ¿eh? Desde la raíz. Queda completamente liso. Y eso hace que llegue al largo máximo. Cuando peinas, queda tieso, ¿eh? Terminación del caniche gigante, del corte a león. Y como veis, aquí está el pelo completamente estirado. Que es lo importante de un champú, que estire y no caiga. Quede completamente tieso, sin rizo, para poder cortar. Que es lo importante de un champú, que es lo importante de un champú. ¿Ven? 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 Gracias por ver el video.